Bailando cumbia te quiero más Porque me enseñas a disfrutar De este ritmo tan popular Que tú mi negra sabes bailar De arriba va cumbia aquí para allá De un lado al otro gozando Con ese ritmo de cumbia y paz Bailando cumbia para lo más Bailando cumbia te quiero más Porque me enseñas a disfrutar De este ritmo tan popular Que tú mi negra sabes bailar De arriba va cumbia aquí para allá De un lado al otro gozando más Con ese ritmo de cumbia y paz Bailando cumbia para ti no más Con tus caderas Con tus caderas Me siento que el pecho Con ese ritmo tan popular Que tú mi negra sabes bailar Con tus caderas Me siento que el pecho Me va a estallar Con ese ritmo tan popular Que tú mi negra sabes gozar Bailar Música ¡Baila y goza! Con tus caderas Me siento que el pecho Se va a estallar Con ese ritmo tan popular Que tú mi negra sabes bailar Con tus caderas, me llanto va Siento que el pecho, me va a callar Con ese ritmo, la popular Ay, qué negra sabes gozar Hasta el día de hoy